La Biblia La Biblia La Biblia Una porción Que nos dice cosas tremendas, hermosas Pablo le dice a los hermanos de Colosas La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Y estando así a mantener un régimen de vida cristiano basado en la Biblia y sus enseñanzas Hermanos queridos, que linda es esta palabra, que importante, que profunda Prácticamente de aquí podría salir todo el mensaje y de alguna manera sale de aquí La palabra de Cristo habite, more La traducción perfectamente y aún más clara queda como habite en abundancia en vosotros La palabra de Cristo La palabra de Cristo, ¿dónde está la palabra de Cristo? La palabra de Cristo está en la Biblia, la palabra de Cristo está en las Escrituras ¿Y qué dice respecto a esa palabra? Dice que habite Que sea un morador de esa palabra Abundante Es decir, no solamente dos o tres versículos que a veces podemos memorizar Sino que todo el contenido Lo que constituyen los evangelios, lo que constituye el Nuevo Testamento En este caso, habite en abundancia, more en abundancia Es una palabra muy pertinente para los días en que estamos viviendo Porque nos lleva inmediatamente a hacernos una pregunta ¿Quién habita en mi vida? ¿Quién habita abundantemente? ¿De quién conozco más? ¿De Cristo o de una estrella de fútbol? ¿De un cantante? ¿De un actor? ¿Quién habita? ¿De un filósofo? ¿De un libro de moda? ¿De un sociólogo? Queridos hermanos, es una pregunta muy importante Porque en la práctica Sin querer ser un juez Incapacitado absolutamente de ver corazones De ver mentes Pero por experiencia Podemos decir que la palabra de Cristo Realmente, hoy en día Mora muy poco en los corazones de sus hijos Es cosa de hacer un recorrido Cosa que he hecho últimamente Me he dedicado bastante tiempo A ver lo que se predica en muchas iglesias A ver lo que se está considerando como el mensaje de Cristo Y descubrimos que no es el mensaje de Cristo Que delicado es ese tema Pero Pablo nos dice que la palabra de Cristo Mora en abundancia en vosotros Y lo otro que me fascina de este versículo Es que si ustedes se fijan en el contexto Dice antes Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones A la que asimismo fuisteis llamados En un solo cuerpo Y sed agradecidos Hay varias ideas asociando El contexto es muy bonito Y nos está diciendo Que de alguna u otra manera Un elemento fundamental Para que se pueda dar lo que dice antes Es decir, para Que el cuerpo Sea construido Sea edificado Sea solidificado Como cuerpo, como iglesia Un requisito fundamental Es que la palabra de Cristo More en abundancia en nosotros Si no mora Vamos a tener una iglesia Semidividida Vamos a tener una iglesia Digregándose Porque cada uno Va a tener diferentes habitantes La idea es que todos En todos los corazones De cada uno de los que asistimos a la iglesia Habita abundantemente Cristo Esto conformará una iglesia sólida Firme Y es interesante Asociarlo al versículo que sigue Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre del Señor Jesús Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Esto también Solo y exclusivamente Se logra Cuando la palabra de Dios Mora abundantemente En nuestro corazón Si no es así Eso no se da No se da Mira como se va perdiendo La gratitud A una de las cosas más básicas Antes ni se pensaba Siquiera Entre el mundo cristiano Que no se dieran las gracias Antes de comer Hoy día Muchísima gente cristiana No me refiero al mundo Hermano Soy pastor Y el pastor se refiere A sus ovejas Y estoy hablando Pastoralmente Antiguamente no se concedía Empezar a comer Siquiera sin dar gracias Al Señor Hoy día Cuando celebras tu cumpleaños Agradeces al Señor Por el año que has cumplido Transformas tu cumpleaños En un momento de acción De gracias De testimonio Cuando eso sucede Es porque Cuando sí sucede Es porque La palabra de Cristo Abunda En abundancia En tu corazón Y de la abundancia Del corazón Que avanza Habla la boca Es decir También hay testimonio Si este versículo Es muy poderoso Tiene mucho contenido Pasando O viendo Desde otra perspectiva Lo que es La idea central Del mensaje de hoy Es verdad Que no podemos crecer Y permanecer sanos Sin otra cosa ¿No es cierto? Ahí viéndolo ahora Desde otra perspectiva El Señor Muchas veces Se enfoca Desde diferentes perspectivas A un mismo tema Considerando Desde el punto de vista De las dietas Hay tanto Que se habla De dietas Así que Para no ser Confundidos Lo mejor Es dejarse Aconsejar Por un buen Nutricionista Profesional Este nos guiará Para consumir Alimentos Que sean Realmente Adecuados Y no los que Dice la gente O no Dietas con nombres Famosos Sino que Lo que realmente Va a funcionar Conmigo También me va a dar Seguramente Me va a guiar Hacia ejercicios Importantísimos Que tienen que ser Complementarios A esta dieta Bueno Del mismo modo No podemos Desarrollarnos Como cristianos Saludables Sin una dieta Adecuada Sin ejercicios Adecuados Al considerar Este tema Quiero resaltar Cuatro elementos Básicos Asociados Al crecimiento Personal Saludable Primero Que es Muy conocido Es la oración Sí Maravilloso Debemos orar Podemos hablar Mucho Y hacer una serie Sobre la oración Y la hemos hecho Varias veces Y la vamos a volver a hacer Alguna vez La lectura Bien trazada De las escrituras Por otra parte Es fundamental Para tener una dieta Bien equilibrada Pero además Necesitamos La exhortación Recibida Mediante la predicación Y el estudio Sistemático De las escrituras Porque el Señor Nos habla A través De los profesores A través De los pastores A través De los ancianos A través De los diáconos Es importantísimo Es parte también De nuestro desarrollo Nuestro crecimiento De nuestra dieta Y El ejercicio El servicio En la obra Del Señor Usando los dones Y los talentos Recibidos Son cuatro elementos Fundamentales Alguien podrá decir Pero le faltó La alabanza Bueno Es parte Del servicio En la obra Vemos La obra Bajo O el crecimiento Cristiano Bajo estos cuatro Lentes Oración Lectura Bien trazada De las escrituras Exhortación Recibida Y servicio En la obra El crecimiento Espiritual Armónico Personal Y con La congregación Siempre esto Está asociado A la congregación No existe El cristiano Solitario El lobo Solitario No está En la Biblia Ese que Solamente Se aleja Y dice Todas las iglesias Están mal Yo soy el único Que está bien No lo dice Pero es lo que Está diciendo En el fondo Por lo tanto No necesito De ninguna iglesia Y Para eso Hay muchas posibilidades Especialmente En el día de hoy De escuchar Pero siempre Yo digo lo siguiente Cuando una visita Predica aquí Cuando Malo Julio Predica aquí Cuando Lo personal Predico acá Estamos predicando A nuestro pueblo Hemos pedido Al señor Dirección Para tener El mensaje Para ustedes Tú escuchas A un Stanley Una persona Fantástica Podríamos mencionar Muchos otros Y me saco El sombrero Varias veces Delante de él Lo respeto Muchísimo Y a otros Como él Pero su mensaje No es para ti Si Puedo sacar Provecho De ese mensaje No me cabe duda Mucho provecho Pero el único Mensaje Que ha sido Preparado Y se ha pedido Al señor Para ti Es el que se va a dar En tu iglesia Por eso Tenemos que estar Aquí hermanos Esa es Esa es una Una motivación Tu pastor Ha orado Por ti Ha orado Por ese mensaje En forma especial Ah hermano Que importante Vuelvo a este Cuadro Cuádruple Oración Lectura Exhortación Y servicio En la obra Es notorio Como Efesios En el capítulo 2 Entre los versículos 21 y 22 Dice lo siguiente En quien Todo el edificio Bien Bien coordinado Miren la terminología Bien Terminado Bien Coordinado Va creciendo Para ser un Templo Santo En el señor En quien Vosotros Sois Juntamente Edificados Para morada De Dios En el espíritu En el espíritu Efesios 2 21 y 22 Todo un mensaje Podría salir Solamente de esta porción Pero lo que quiero hacer Notar en esta oportunidad Solamente es una cosa Es notorio Como el señor Nos dice Que necesitamos Todo Todos los elementos En buena cuenta Que el pone a nuestra disposición Para nuestro crecimiento Para crecer Una ilustración Es muy conocido El caso de Algunos deportistas Por ejemplo Se habla del brazo De tenista Y llama la atención Que el brazo Derecho del tenista Es mucho más Desarrollado Que el izquierdo Porque utiliza Mucho ese brazo Y Otro deportista Pero sucede algo parecido Por eso Tienen que compensar Incluso el ejercicio Para que Igualar La musculatura De los otros brazos Este desarrollo Desproporcionado Que se ve En algunos deportistas Y también En algunas personas Que realizan ciertos trabajos Ciertas partes del cuerpo Se Fortalecen más que otras Y hay un Hiper crecimiento De los músculos En ese sector En un sector del cuerpo Un cristiano Que solo practica Por ejemplo La oración Y se dice Esa es una persona De oración Y ora y ora Y tú le preguntas Que usted lee su Biblia No, no Prefiero estar en contacto Con el Señor A través de la oración Perdón hermano Pero algo está mal En ese edificio Que como dice Bien coordinado Va creciendo El Señor quiere que crezca Bien coordinada Bien coordinado Y necesitamos Todos estos elementos Ninguno puedes dejar de lado Es importante Y seguramente Vas a ser muy rico En algunos aspectos espirituales Si solo ora Pero te va a faltar Muchísimas otras cosas Vas a estar desnutrido Vas a tener unos músculos De niño quizás En el otro brazo Necesitas orar Y leer Pero leer Trazando la palabra De la Biblia Recordando las palabras De Pablo a Timoteo Procura presentarte a Dios Aprobado Bueno Como obrero Que no tiene que Algo De la Biblia Un versículo No puede ser interpretado Individualmente Fuera de su contexto Un versículo Tiene que estar en armonía Con todo el resto De la escritura Etcétera Hay varios principios Fundamentales Que uno los va aprendiendo Si no se los enseña Un instituto Si no se los enseña Un libro Uno los va aprendiendo Con la lectura Y dice Esto es necesario Si Pero aquí hay algo Que no me casa Con esto otro Por eso Una lectura Debe ser bien trazada Y cuando es bien trazada Y hay acompañamiento De oración sincera Buscando en el Señor Lo que tienes para mí A través de esa lectura Y además Lo complemento Con la enseñanza De personas idóneas Para enseñar Hay muchos que enseñan Y arranca de ello Por favor Pero hay otros que Por eso la Biblia Habla de personas idóneas Para enseñar Y hay servicio En la obra Vas a crecer Y tu musculatura Va a ser Armónica Y podemos Ver que va a ser Todo bien coordinado Y vas a ir creciendo En forma tal Que vas a ser apto O apta Para toda buena obra Para toda buena obra Y siempre tenemos Esa tendencia Tan particular Los cristianos De pensar solamente Especialmente Cuando hemos conocido El plan de salvación Y si lo has conocido Y si realmente Y me detengo en esto Si realmente Hay conversión Lo único que desearás Es que otros Se han convertido También Especialmente Los seres que aman Porque si hay conversión Te das real cuenta De que hay un infierno De que hay una condenación Pero no solo eso Sino que te das real cuenta De que hay un cielo Maravilloso De que hay un Dios Maravilloso Que ha venido Ha entregado a su hijo Para morir por ti Entonces Bueno Si alguien me dice No Dios Dejo a mi familia Dejo a mis hijos Que cada uno Toma su camino Olvídate Esa persona no es convertida Es imposible 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 Que sea convertida Porque no entiende Nada 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 Una persona convertida Lo primero que quiere Es convertir a otro Pero Esa persona No solamente Está en el mundo Para convertir a otro No solamente Para llevar adelante Una labor evangelística Sino también Está allí Para Ser parte De su iglesia Para conformar Y ayudar a conformar El cuerpo Es parte de un cuerpo Y a veces Se nos va Ese lugar Hay personas Que me han dicho En la vida No, yo ¿Dónde voy a evangelizo? Pero no No voy a ninguna iglesia Pásimo Palísimo 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 Porque todo Lo que somos Y hacemos Está en función Del cuerpo Somos un cuerpo Somos uno En Cristo Eso es muy importante Recordarlo Todos los días De la vida Y la lectura Trazando la vida La oración Constante La El aprendizaje De maestros Idóneos Para enseñar Y el servicio Me ayuda A Contribuir A La formación De ese cuerpo Bien Vamos al tema De fondo Si esta es la introducción Bueno No, no Tranquilo Tranquilo El señor Va poniendo También Hay apuntes Aquí preparados Con muchas horas Pero Va colocando Cosas que uno Va entregando En el momento El énfasis Que quiero poner Hoy Estará puesto En el desarrollo De algo Que me han Escuchado Desde que llegué A esta iglesia El devocional Personal Pasto Nos va a hablar De nuevo De lo mismo Si Te voy a volver A hablar De esto En un par De años Más Y en un par De años Más Y en un par De años Más Hasta que Termine mi ministerio Porque es demasiado Importante Es demasiado Importante Cuando estuvimos Bajo La La plaga ¿No cierto? Del COVID Especialmente En las primeras etapas Que fue tan agresivo Y mortal Y no podíamos salir De nuestras casas Y la reunión De oración La tuvimos que reemplazar En primera instancia Por un sistema De correos Que todos recibían Y empecé a entregar Cursos Y uno de los primeros Cursos Una de las primeras Cosas que enfaticé Fue el devocional La importancia De nuestro devocional Personal Así que este es un tema Que he entregado Y seguiré entregando ¿Por qué? Porque también Aunque no hay una evaluación Formal Es decir Con formularios Y cosas Y preguntas Uno se da cuenta Se da cuenta Lo poco que se hace El devocional Es en la casa Es decir Lo poco que se está En esa comunión Rica con el Señor Que el cual Él quiere Lo he dicho antes He tenido mensajes Basados en el versículo De Apocalipsis 3 21 Donde dice Aquí yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno hiere Y abriere Entraré a él Y nos quedamos ahí Pero la segunda parte Es a la que voy Hoy día otra vez Y cenaré con él Y él conmigo Es decir Esa relación Con el Señor Eso es lo que yo obtengo En mi devocional Ese yo tú Esa comunicación En que recibo En que el Señor Me hace llorar En que el Señor Me destroza En que el Señor Me dice Mira que mal estás Pero que también El Señor Me dice Y me muestra Sus cosas maravillosas Y me ayuda Y me da fuerza Para vivir un día más Y continuar adelante Qué importante Es el devocional Por eso Este mensaje Nuevamente Y por qué ahora Porque estamos En el mes de la Biblia Hemos hablado De la Biblia La importancia De la Biblia Lo que fue El misterio Parte del misterio Del Antiguo Testamento Es la Biblia Del Nuevo Testamento Es esta Biblia Tal como la tenemos Hoy en día Y ¿Pero qué sacamos Con tener La Biblia Si no la abrimos Y no la trazamos Bien en oración No sirve para nada Una Biblia guardada No sirve para nada Solamente para Satisfacer Asuntos supersticiosos Muchas veces O en varias oportunidades No quiero ser No pecar De exageración Pero en varias oportunidades He escuchado De personas Que portan Una Biblia Porque les Les trae suerte O personas Cristianas Vergonzosamente Cristianos Con muchos años Y para variar Por si acaso No conozco Ni un caso Así aquí en la iglesia Siempre hablo De casos Que he escuchado Pero si los he escuchado Los he visto Y En que La esposa Le dice Por ejemplo Al esposo Mira cuando vayas A esta entrevista Importante Lleva tu nuevo testamento Porque Como si hubiera un poder En llevar el libro La palabra de Dios More Eso es lo que vale Volvemos a nuestro Versículo principal More en vosotros Si la palabra Está aquí adentro Ahí si te sirve Pero si la llevas En el librito Aquí No te sirve Para nada Te has mentido Sinceramente Mentido Porque siempre Pensamos en malas Intenciones No Te puedes mentir Con mucha sinceridad Pero No es verdad La Biblia Tiene que morar Para que funcione Bueno Y la palabra Clave Devocional Personal Hermano Es ese momento De encuentro Creo que lo habíamos dicho Ya de varias maneras En esta misma Instancia Es ese momento De encuentro Es ese momento De diálogo Cuando hablas Con el Señor Cuando cenas Con Él Y Él conmigo Dice el Señor En Apocalipsis 3.21 Cuando cenas Es justamente En esos momentos El momento Devocional Es un momento De comunión Íntima Entre el Señor Y yo El momento De Cenar Con el Señor Y consiste En oración No son cosas nuevas No voy a hablar Nada nuevo hoy día Consiste en lectura Cuidadosa Lo que podríamos llamar Meditación Leer Meditando Lo que estás leyendo Significa leer Buscando el mensaje De esa lectura Para mi propia Vida Y además Quizás para la de otros Para poder compartir Porque el que hace Y realiza su devocional Tiene que compartir El que no lo hace No tiene nada Que compartir No puede compartir A lo más Si tú no puedes No tienes un devocional No vas a saber Que hablar Con otra persona Del Señor Y vas a hablar De fútbol Vas a hablar De política Vas a hablar De Bueno Todos los temas Ya los conocemos Lo de las noticias Lo que viste en YouTube Lo que viste en cine De la música Etcétera Pero no tienes nada Que hablar del Señor De donde sale Normalmente Esa plática Maravillosa Ese compartir Es más Cuando uno realiza Su devocional Está ansioso De compartir Lo que el Señor Le ha dado Bueno Es ese momento En que recibimos Fuerzas Porque estoy siempre débil Y me levanto Y voy sin ánimo A la oficina Etcétera Bueno Tomas un café Para tener energía Física Pero Tomaste este otro café El café De tu devocional El café Que te da fuerzas Y estrategias Para vivir Ese día Es una práctica El devocional Que constituye La fuerza De crecimiento De crecimiento Personal De un cristiano Hermanos queridos Es muy diferente Pero tan diferente Y tan notorio Es un cristiano Que realiza Su devocional Personal De uno Que no lo practica Es evidente Podríamos hablar De pruebas científicas Porque notas La diferencia Hasta poder llegar A describir Y es mucho antes De que alguien Te diga O converses Del tema Tú ya sabes Esta persona No hace devocional Esta persona No está en comunión Con su señor Esta persona Si lee Simplemente Lee al Estilo Horóscopo A ver Que tiene el señor Para decir Hoy día Y fue Judas Y se ahorcó Ah Ah no No sé No me sirve Tengo que buscar otro Porque cinco maridos Ah no Tampoco me sirve No 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 Dios no habla así No habla No habla al estilo De los De los horóscopos Y el pancito De vida No por favor Esas cosas me irritan Eso no es hacer El devocional Eso es jugar A la superstición Bíblica No 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 Cuidado 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 El devocional Es algo serio Dios quiere una Relación seria Contigo No que juegues A ver Que tiene el señor Si el señor Tiene algo para ti Pero te lo va a dar A través de la meditación Tranquila En tu aposento En tu aposento Hermanos Porque hay personas Que no cambian nunca Porque hay aspectos De nuestra vida Que no cambiamos nunca Porque hay personas Que admiten No sé Pero que me pasa Pero no puedo cambiar En esto Porque Porque no hay vida Devocional No hay conversación Con el señor No hay cena Con el señor No hay No Hay una desvinculación Que No la admitiría nunca Pero ahí está el problema Es una pregunta Una de las preguntas Principales Por las cuales Nosotros sabemos El estado De otra persona Incluso en muchas partes Se aconseja Aquí en Chile No lo he visto Pero si me he notado Que los misioneros Lo practican O lo hacen Practicar a otros Dos hermanos Que se juntan Uno No se tiene que molestar Si el otro Le pregunta ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo están tus momentos De oración? Estás orando Y no debe molestarse O sea Hay un acuerdo mutuo En que esas preguntas Se pueden hacer Y no tendríamos Por qué enojarnos ¿Por qué enojarnos? ¿Y qué le importa Si algo me devociona? ¿Qué le importa? No Si un hermano Cristo Le tiene que importar Porque Es tu crecimiento Y tu crecimiento Es el crecimiento Mío también Porque es el crecimiento De mi iglesia Así que Una de las principales Maneras Por las cuales Aumenta Por otra parte El amor Hacia Dios Cantamos un himno Maravilloso Que dice Anhelo amarte más Qué lindo Anhelo Es una oración Pero cantando No vas a amarlo más Solamente vas a expresar El anhelo ¿Cómo realmente Llegas a amar más a Dios? Es a través De tus momentos Devocionales Esos momentos En que estás Con el Señor Pero yo me escucho Todos los programas No, si no se trata De eso Sigue escuchando A buenos predicadores Si eso no está mal Sigue haciéndolo Pero no te olvides De tu devocional Mira, como pastor Mucho de mi tiempo De vida diario Se encuentra Escudriñando las escrituras Con el objeto De preparar un mensaje Son horas Y horas Y horas Preparar A veces un estudio Cada jueves Hay un estudio Que ha sido preparado Con muchas horas Preparar una sesión De consejería Yo no parto A la sesión Siempre uno Está buscando En las escrituras Está buscando En el Señor Qué decir Qué hacer Preparar una reflexión Bueno Bueno, todos esos momentos Son parte de los muchos momentos En los que un pastor Está en contacto Con las escrituras Pero te quiero decir Sin embargo Que todos esos momentos Tan constructivos espiritualmente Porque por supuesto Construyen No reemplazan No reemplazan Los minutos Empleados En mi devocional Es algo aparte No se trata solo de estar Para esto Para esto Sino que este es el momento mío Ahora Señor Yo y tú Sí Señor He preparado un mensaje Para la congregación Sí Señor He preparado un estudio Para el día jueves Sí Señor He preparado La reflexión Para este O aquel momento Sí Señor Pero ahora Señor Quiero estar contigo Señor Háblame a mí ahora Háblame a mí Y no es que el Señor No me haya hablado Muchas veces A través de los otros elementos Pero es Algo diferente Algo que te enriquece Especialmente Nada reemplaza Los minutos Empleados En mi devocional Personal Nada reemplaza El devocional Personal Es una necesidad Una disciplina Irreemplazable Tiene que ser Más importante aún Que la dármelo De antes Otra de las disciplinas ¿No es cierto? Hoy en día Casi nadie se gusta Los zapatos Porque Me he dado cuenta Que por el estilo Pero mi En mi tiempo Para ir al colegio Teníamos que tener Los zapatos Son disciplinas Que se iban adquiriendo Al principio Era molesto Pero se adquirían En el colegio Antes nos miraban las uñas Si estaban limpias No estaban limpias Tenías que tener La disciplina De mantenerla Para qué decir El peinado Me acuerdo Una vez andaba En el chascón En el colegio Y el inspector Me dijo Póngase cemento Si necesitan Pero no ande así Y lo aceptábamos De buena Y nos disciplinábamos Bueno Esta es otra disciplina Hoy día No estamos acostumbrados A las disciplinas Odiamos las disciplinas Es impresionante Lo difícil Porque todos son derechos Nomás Y la disciplina Significa Sometimiento De alguna manera Ay hermanos queridos Es importantísimo Esta disciplina Y sabes Tú me dirás Pero me cuesta He empezado mil veces El devocional Y crees que a mí No me cuesta Si cuesta mucho Tengo que luchar Para buscar el tiempo Para mi devocional Porque Normalmente estoy muy ocupado Preparando un mensaje Pero no es lo mismo No es lo mismo El devocional Es comunicaciones Señor Conversemos Tú has venido No solamente Para estar en mi corazón Sino para cenar conmigo Yo quiero ahora cenar contigo Cenemos Que lindo Se cuenta que un conocido Hombre de Dios Es una anécdota muy conocida Porque salió hasta Creo que en la prensa Se le preguntó algo así Como De qué manera Puede comprobar Que Dios existe ¿Lo ha visto alguna vez? A lo cual Él respondió Pues esta mañana Estuve con él Haciendo Mención a su devocional Realmente el devocional Confirma Firma tu fe Es el momento De estar con el Señor En forma especial Hermanos queridos Si queremos Buscar motivos bíblicos Y motivaciones En la Biblia Para hacer el devocional Vamos a encontrar Tantas Tantas Que podría ser Cinco mensajes Y quizás Bueno Me voy a quedar corto igual Con cinco mensajes Porque la Biblia está Todo el tiempo O sea Esto se retroalimenta Tú vas a la Biblia Por tu devocional Y la Biblia te ayuda A hacer tu devocional Pero hay que empezar Si buscamos razones Para cuidar Y realizar Mi devocional Personal La Biblia nos da Muchísimos motivos Mira Solamente considerando Un capítulo Del Nuevo Testamento En el que encontramos Múltiples motivos Para realizar Efesios cinco Por ejemplo Efesios cinco Empezando del versículo uno Mira como uno Encuentra los motivos Efesios cinco Uno Dice Comienza Diciendo Sed pues Imitadores De Dios Como hijos Amados Ya Hasta ahí llegamos Ser pues Mimetai Bien De ahí viene la palabra Mimo De mimetizar Imitadores Llegar a ser igual A Cristo Pero ¿Por qué digo Hasta ahí No más llegamos? ¿Por qué? ¿Cómo podré ser Imitador De Dios Si no Lo Conozco? Cuando ustedes Vean esos mismos Que andan En el centro Hace rato Que no veo Ninguno de esos Pero empiezan A imitar A las personas Que caminan A veces que atraviesan La calle Y resultan Un poco molestos En lo personal Pero En lo que ven Ellos tienen Una capacidad De absorber Todos los movimientos Las estrategias Las formas De ser del otro Y empiezan A andar igual Bueno Dice que nosotros Hagamos eso Con Dios Pero ¿Cómo? Tenemos que observarlo Conocerlo Para hacerlo Es imposible Llevar a Efecto Este versículo Si no Conocerlo El devocional Es el que me permite Conocerle Al punto de poder Imitarle Al punto de poder Actuar Como él actúa Solamente ahí No No te va a servir Prácticamente Ningún mensaje Por bueno que sea Que escuches Es tu devocional Mira En el mismo capítulo Si no es que Ni siquiera iré A otro libro En el versículo 10 Y no participes No Dice Comprobando Lo que es Agradable Al Señor Otra vez ¿Cómo sabré Lo que es Agradable Al Señor? ¿Conoces ese versículo? Si ya lo tengo Prendido de memoria Pero ¿Y qué es agradable Al Señor? El devocional Me permite Conocer Lo que agrada Al Señor Mientras no lo sepa Cómo podría Agradarle El capítulo De Colosenses También habla De esto ¿No? Dice Para que andéis Como es digno Del Señor Agradándole En todo Hermanos queridos Nosotros debemos Vivir Buscando Cómo agradar Al Señor En todo Pero esto es imposible Si no tengo Una comunión Rica Con su palabra Es imposible Colosenses 1.10 Lo que leía recién Como es digno Y además Agrega otros elementos Que van aumentando La idea Enriqueciéndola Para que andéis Como es digno Del Señor ¡Oh! Y cuántas ideas Más se agregan aquí Al andar Agradándole En todo Andar como es Digno Del Señor Agradarle En todo Llevar Fruto En toda buena obra Crecer En el conocimiento Del Señor Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Solamente A través De tu devocional Si no haces Tu devocional No vas a crecer Simplemente Un hijo De un soberano De un rey Tiene la obligación De andar Como es digno De un rey Y nosotros Somos hijos Del rey ¿Cómo? ¿Cómo debo andar? Estoy dignificando Mi título Estoy dignificando A mi padre Estoy dando Gloria en todo Con todo Lo que hago Como dice La escritura Claramente Y sin lugar A interpretación Con todo Lo que hago Aún Con la comida Hermanos Queridos ¿Dónde se forma Ese carácter? ¿Dónde se forma Esa Manera digna De andar? Pues durante Tus momentos Devocionales Después de tu devocional Vas a andar Un poquito más Digno De lo que Andabas Antes de tu devocional Efesios 5 17 Sin ir muy lejos Por tanto No seáis insensatos Sino Entendidos De cual sea La voluntad Del Señor ¿Cuál es la voluntad Del Señor? Ser entendidos Es decir No dice Búscala No Llega a aprender La entiéndela Conócela Compréndela Y aplícala ¿Cómo lo voy a lograr? Solamente Ya la respuesta La tenemos ¿No? Hermanos Queridos Es Esto es un Una fruta Que destila Destila Un rico Sabor Un rico Aroma Está lleno Pero el devocional Está por todas partes Por todas partes Incluso cuando dice Hablando entre vosotros Con salmos Con him ¿Cómo? ¿De dónde los sacan? Bueno Las escrituras Hermanos queridos Decía en la introducción De este punto Que la Biblia Abunda En motivos Para realizar Nuestro devocional Y los encontramos Tanto en el antiguo Como en el nuevo testamento Hermanos Tratando de Hacer Un resumen De un tema Que daría para Veinte sesiones Por medio Del devocional Logramos Una de las cosas Más hermosas Y que más deseamos Como cristianos Evitamos El pecar ¿Qué dice la palabra? El Salmo 119 11 En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Volvemos a la A la situación De Colosenses ¿No es cierto? Que la La palabra de Cristo More en abundancia Abundantemente En tu corazón Es La idea Va por ahí mismo Fíjate en lo que dice En mi corazón He guardado Es decir En mi corazón Usando las palabras De Colosenses Podríamos decir En mi corazón Habitan Tus dichos No solamente En mi mente Están memorizados Conozco tantas personas Que saben Más versículos Y muchos más versículos De memoria Que yo Pero veo que no están aquí Están aquí En mi corazón He guardado Tus dichos Para no pecar Contra ti Si guardamos Los dichos ¿Dónde los guardamos? ¿Dónde los incorporamos? Durante nuestros momentos Devocional ¿Qué va a lograr esto? Evitar Muchos pecados Muchos dolores En nuestra vida ¿Qué dice Primera de Juan Dos catorce Y la palabra De Dios Permanece en vosotros Y habéis vencido Al maligno Qué importante Para vencer Estamos tan preocupados A veces Usar fórmulas Y hasta muletos Como decía Muchos usan Hasta el Nuevo Testamento O en la Casa tiene Abierta la Biblia En el Salmo 91 Supersticiones Cristianas No La palabra del Señor Mi devocional Ahí encuentro La fuerza Para vencer Al maligno Mira lo que dice El Salmo 119 100 El Salmo 119 Habla mucho De este tema Más que los viejos He entendido ¿Por qué? Porque he guardado Tus mandamientos Incluso El Salmo 119 En el verso 98 Dice Me has hecho Más sabios Que mis enemigos Con tus Mandamientos Hermanos Más que los años De vida Es el conocimiento De la voluntad De Dios Y su puesta En acción Lo que da Sabiduría Y entendimiento Pueden haber Viejos necios Claro que los hay Quienes guiaron A Israel A su destrucción Dice que los ancianos Los jueces Todas las personas Que debían Y son consideradas Habitualmente Y por tradición Como sabias No eran sabios Y alejaron a Israel Al punto de que El juicio de Dios Tuvo que caer Pero el que No se equivoca Es el que busca La voluntad Del Señor El que busca Y donde se busca En El devocional Personal Ay hermanos queridos Como caminar Por donde ir Cuanto avanzar Cuanto detenerme Estas y otras Preguntas Del andar diario Solo pueden ser Respondidas En tus devocionales Porque El salmo 119 Verso 105 Lámparas a mis pies Tu palabra Ilumbrera Mi camino Ilumina mi camino Mi vida Apliquémoslo Apliquémoslo No solo lo memoricemos Y es re bonito Este versículo Se lo enseñaba A los niños Desde chicos Pero lo entienden Lo conocen Se ha transformado La palabra De Dios Realmente En lámpara A sus pies Que alumbra Su camino Recordando Esa Vieja costumbre O costumbre De tiempos bíblicos De usar Lámparas Sobre los zapatos Para ir Iluminando El camino Por donde Vas Así es la Biblia De ir iluminando Cada uno De tus Pasos Cuantas veces Estamos andando Y dando pasos Ciegos Absolutamente Ciegos Porque No lo estamos Haciendo A la luz De las escrituras Tomando decisiones Importantísimas Que van a implicar A tu vida Y la vida De tu familia Incluso Y decimos No, no Pero se la vemos Esas son cosas De la iglesia O son cosas Esto es trabajo Esto es diversión Y empezamos a separar Y compartir En compartimento Nuestra vida Y no damos cuenta Que nuestra vida Es una sola Es del Señor Para el Señor Y para la gloria Del Señor Por lo tanto Todo, todo Hasta la diversión Tiene que estar controlada Y bajo la supervisión De la palabra De Dios ¿Y dónde sucede esto? En nuestro devocional Mira, hermanos Salmo 119, 97 Leemos tan poéticamente Y tan bonitamente Donde dice Oh, cuánto amo yo tu ley Todo el día Es ella mi meditación Bueno El tema es Cómo llego yo A amar La palabra Y cómo llego yo A amar al Señor Más A través de la meditación Cuando el salmista Dice Y mira Y no me he separado Del salmo 119 Últimamente En el salmo En el verso 103 Cuán dulce Son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Te lo digo sinceramente Haz una introspección Alguna vez Sin importar Si eres niño Si eres adulto Si eres anciano Aunque aquí no hay ancianos No Sin importar La edad que tengas Alguna vez El leer la palabra De Dios Te ha sido Tan dulce A tu paladar Que la comparas Como miel Entendiendo Que es lo más dulce Lo más rico Lo más maravilloso ¿Te ha sucedido? Yo creo que hay cristianos Que mueren Sin nunca haber Degustado La palabra De Dios De esta manera Yo creo Que hay muchos cristianos Que no conocen Esos momentos Lindos del devocional Que estás solo Y los ojos Se te llenan De lágrimas Te emocionas Con lo que te está diciendo El Señor En esos momentos Y Te maravillas Y te alumbra Sobre ciertas porciones Y tu corazón Rebosa 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 Incluso a veces Ni lo compartes Porque es tan hermoso Sabes que a la persona Que se lo comparta No lo va a entender Porque no está Conectado con el Señor Como lo estuviste tú Cuando lo recibiste Son cosas maravillosas Pero solo se viven En el devocional Y cuando hagas esto No vas a tener Ninguna necesidad De andar buscando Experiencias especiales Experiencias Con el Espíritu Porque ahí está El Espíritu Manifestándose Allí es donde El Espíritu Santo Está Iluminando Lo que Él mismo Escribió Ese es el momento Los momentos Maravillosos Podríamos seguir Por horas Pero no lo vamos a hacer Porque tenemos Que terminar Hermanos Por el devocional Limpiamos nuestras vidas Diariamente Por el devocional Evitamos ser engañados Por el devocional Y lo que aprendemos allí Reconocemos Las señales de Dios Un tremendo tema Por sí solo A través de nuestro devocional El estudio De la palabra sistemática Obtenemos la capacidad De discernir Con verdad Cuando tú ves Iglesias Que siguen A personas Que lo único Que les interesa Es sacar el dinero Y aparecen Con cosas Pero que son Tan aberrantes Tan aberrantes Como que Dice el Señor Me ha dicho Que todos los que traigan Dinero y sus bienes Dentro de los próximos Dos minutos Y eso lo he visto En video Van a ser muy bendecidos La gente se vuelve loca Por colocar dinero Allá adelante Que horror Que paganismo Que asquerosidad Que robo Pero si Esas personas Hicieran su devocional Porque me habla No solo de un pastor Que está robando No solamente De un sinvergüenza Que no tiene nada Que ver con la palabra De Dios Un ente De Satanás No solamente eso Si no me habla De toda una congregación Ignorante ¿Cómo pueden ser manipulados Así? Otro caso Un personaje Que aparece Y diga Recuerden Lo más valioso Que tiene en su casa Y anótenlo Y pónganlo Aquí en el ofrendero Y nosotros Se lo vamos a buscar A la casa Por favor Tu celular Que sabe nuestra parte Incluso Para que no te distraiga Nada Tú y el Señor Arrodíllate Pídele guía Y sigue Una lectura Ordenadamente No hablas A ver ¿Qué me va a decir El Señor hoy día? Cha 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 No, 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 no El Señor no funciona así El Señor es de orden Orden Siempre Y el Señor Lee su palabra Con papel Con lápiz Procura tener mucha conciencia En lo que estás leyendo ¿Cuál es el libro? ¿Quién es el autor? ¿A quién le está hablando? ¿Cuál es el contexto? Toma en consideración Todas esas cosas Incluso Si tienes el tiempo suficiente Busca otros paralelos Pasajes paralelos ¿Cuál es el pasaje Más importante De la porción leída? O sea No más importante quizás Pero el más destacado Y si es un solo pasaje Porque a veces Nos detenemos En un solo pasaje A ver ¿Cuál es la palabra Más destacada En este pasaje? Y lo más importante ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo lo puedo aplicar En mi vida A partir de hoy mismo? Eso es el devocional Y luego vuelve a orar Señor Gracias por lo que me has dado Ayúdame a poner en práctica Lo que hoy día me has enseñado Ayúdame a vivir De esta manera Líbrame De pecados Ayúdame a enfrentar este día Te aseguro que cuando te levantes Le vas a hacer otro No vas a necesitar quizás La taza de café Si quieres Porque el ánimo Que te va a dar eso La potencia Que tiene un devocional Es dinamita pura Y si tienes más tiempo Puedes agregar himnos Canta al Señor Si quieres Esto depende mucho Del tiempo Y de la disponibilidad Porque a veces El tiempo siempre va a ser escaso O sea Nunca vas a tener tiempo Para devocional Jamás 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 Tienes que hacértelo Eso sí Tienes que hacértelo Tienes que hacértelo Porque no lo vas a encontrar No existe el tiempo En tu agenda Para el devocional Tienes que hacértelo Forzadamente Bueno hermanos queridos No me voy a Detener más Y aunque no lo crean Tenía mucho más Pero Es un tema Seguramente vamos a seguir hablando Porque es demasiado importante Hermano querido Una cosa es Leer la Biblia Con el fin De cumplir Una tarea Asignada Leer la Biblia En un año Generalmente Ahí no hay devocional Es solo lectura Lectura Pero es importante Hacerlo también Porque necesitamos Conocer la Biblia Entonces bueno Una cosa Decía es Leer la Biblia Para cumplir Una tarea asignada O auto asignada Pero otra Es leerla buscando Recibir de ella Nutrición Recibir de ella Protección Recibir de ella Instrucción Solo la comunión Hablas más Nuestras Padre celestial Ayúdanos a hacer Una iglesia De devocionales Donde cada persona Cada miembro Cada amigo Asistente Señor Sea un regular Buscador De tu palabra De buscar Señor Esos momentos Para cenar Contigo Que seamos Gente De cenar Padre querido En el nombre De Jesús Amén Saludos ¡Suscríbete alôtara! Gracias.